Maravilloso, maravilloso, dijera yo, saludos de Yautepec, a la Unión Americana, a todos nuestros paisanos, arriba paisano, ese tema es para ustedes, eso que suena y dice, vamos. Maravilloso, maravilloso, aquí bailamos. Maravilloso, 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 maravill ¡Un segundo! ¡Es tu burbuja! ¡Yo soy México! Esto se ve aquí, así. No cambio esto por nada. Porque yo soy México. Esto se vive en provincia, donde aún hay fe, esperanza y amor, paz. Esto es Yautepec Oremos. ¡Gracias!